Unidos bajo el código de la seguridad, este domingo a las 7 de la noche, una venganza que terminó en tragedia. Coge un fósforo, prende y las prende, y las enciende. Fuego en guaraz. También, buscados por la justicia norteamericana. Por favor, bajo. Con cuidado, con cuidado, por favor. No me obligue a usar el armamento, por favor. Los mellizos del oro. Y además... Francotiradores del Papa. Presto a trabajar mañana, tarde y noche cuando esté acá a nuestro Papa. Zaparrancho, depredación, interdicción, buenísima. Código 7. Por TV Perú, somos todos. ¡Séprender! T-R-R-R-R-R-R-O-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R.